7% extra bonus para cada depósito, si registráis con nosotros en el link que tenéis abajo en PrimeXBT por cada depósito que hagáis tenéis un bono del 7%, si depositáis 1000 tenéis un bono del 70 dólares PrimeXBT donde hacer futuro sobre el oro o la plata, índices, fores de forma sencilla y por supuesto Bitcoin y criptomonedas y ahora vamos al vídeo principal, recordad 7% bonus de depósito por cada depósito que hagáis con nuestro link Hola a todos y bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas, Bitcoin 52.000 dólares, capitalización 1 billón de dólares aquí lo tenemos, fijaos como está subiendo con las ondas, cada onda para arriba, un poquito para arriba para arriba, supera el billón de dólares, en concreto ahora mismo estaría en un billón 17.000 millones es increíble, esto ya le gustaría alcanzar al 99% de las cripto, los 18.000 o 19.000 millones bueno, pues aquí sigue la subida, tenemos trillions de dólares, como se dice en americano tenemos una clasificación bastante interesante, está por debajo de Meta, de Facebook, por debajo de la plata por debajo de Amazon, por debajo de Nvidia, por debajo de Alphabet, por debajo de Aranco Apple, Microsoft y el oro, el objetivo es el oro con lo cual un por 13 implicaría un precio de Bitcoin de 650.000 dólares por Bitcoin que no está nada mal. ¿Qué puede pasar? Pues aquí ya hablan, nosotros nuestra proyección con gráfico semanal es llevarla a los 62.000, ya hicimos un vídeo ayer el que decíamos que va a corregir pronto, ¿por qué? Pues porque está el RSI en gráfico diario en sobrecompra, ¿vale? Aquí lo tiene, ¿ves? Fijaos que al final todos hacemos el mismo estudio con lo cual no nos complicamos la vida, somos bastante perros, ¿vale? Lo hacen aquí, aquí lo tenemos nosotros con PrimeXBT, 7% de bonus de depósito si utilizáis, si hacéis con el enlace que tenéis abajo 7% bonus de depósito Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues lo que hay es algo puede descarriar la subida de Bitcoin No sabemos quién es este tío, pero dice que tenemos un riesgo que podría cambiar los planes El próximo halving y los ETFs, incluso al Bitcoin, eso desde hace meses Indicador macroeconómico para los mercados financieros Vamos a ver qué es Hay un escenario que propiciaría su caída Dice, Bitcoin, sólidos fundamentos debido al halving y a cómo está hecho El retorno de la inflación podría descalgar la tesis artista Yo creo que el retorno de la inflación, precisamente, justo lo contrario A más dólares No lo sé Vamos a escuchar al nombre este El reporte de Bitcoin va en correlación con las principales acciones de bolsa Eso es cierto Sube la bolsa, sube Bitcoin Como todos estos años ha subido en la bolsa, pues Bitcoin ha subido mucho más A ver, eso tiene su historia Porque al final, si tú subes el precio de los activos, de las acciones, tú vendes Y con eso compras otros activos Por ejemplo, Bitcoin, por ejemplo, casas, por ejemplo, coches ¿Qué significa? Que si tú algo lo tienes, lo vendes a 200, pues tienes 200 dólares Si lo vendes a 100, tienes 100 Con lo cual, si los activos los vendes a un precio muy alto Podrás comprar otros activos a un precio muy alto Si los vendes a un precio muy bajo, pues no tendrás margen para comprar otros activos Dice, el deceso de la inflación global ha elevado el entusiasmo y la liquidez Bitcoin, y aquí tenemos GMI, Global Liquidity Composite O esto está, este índice mola ¿Sabes? Es bastante correlado con Bitcoin, la verdad En la forma Esto es en gran medida a las tasas de interés alto que empezarán a bajar Dice, la FE recortará las tasas Y habrá una continuación del elevado estímulo fiscal ¿Vale? Está preparado para precios más altos Dice, Bitcoin se está beneficiando de los fundamentos sólidos como una mayor demanda y una caída de la oferta Esto es el halving El riesgo de que haya un retorno de la inflación que conduzca a una política monetaria más estricta Y una caída de liquidez Pues eso sería una caída de liquidez, hubiera el precio Yo creo ¿Vale? Un escenario puesto de deflación parece un riesgo mayor en este momento Ah, el tío dice que va a deflación Una crisis así similar a la de la pandemia podría provocar una liquidación Bitcoin se recupera rápidamente de esto ¿Vale? Y espera máximos más altos 70.000 dólares Sí, por ahí Pues no tengo muy claro exactamente cuál es el riesgo ¿El riesgo es la inflación? Pues sí Pero yo creo que este gráfico está bastante bien Aquí tenemos la caída GMI y Global Liquidity Composite Vamos a ver Este es el gráfico para mí más interesante Pero con mucha diferencia Entonces Si desciende la liquidez Hay menos dinero para los activos Con lo cual se pagará menos por ellos Eso sí Qué bueno La liquidez A menos liquidez Menos precio de los activos A más liquidez Más precio de los activos Esto está claro Este es el índice clarísimo O sea, fijaos prácticamente Al principio es un poco Hay muy poca oferta Pero una vez que ya hay una oferta bastante interesante Lo que nos viene a decir es Oye, mientras tengas liquidez Los activos subirán de precio A medida que se reduzca la liquidez Los activos los harán Pero claro Como la liquidez casi nunca baja Pues la tendencia de Bitcoin Es altista Pues este índice Es muy muy bueno Para largo plazo O sea Básicamente Lo que ha venido a decir es Subidas de liquidez Subidas de precio Bajadas de liquidez Bajadas de precio No tan radicales Pues claro Aquí la bajada de liquidez Es pequeña La bajada de liquidez Es una brutalidad Pero desde luego Es muy interesante Este gráfico Así que quedaos con esto El GMI Global Liquidity Composite Índice A más liquidez Más precio de Bitcoin A menos liquidez Menos precio de Bitcoin Y mientras tanto Este gráfico Corto plazo RSI Sobrecomprado Ya a punto de Ya digamos que yo creo que ya ha tocado Entonces primera vez la roja Nos vamos a otra cosa Mariposa Esperando que corrija La parte baja La zona de los 44 Pero bueno Aunque Un abrazo Y hasta siempre Si te haces miembro del canal ¿Qué beneficios tienes? Un curso gratuito Cada mes que seas miembro del canal Hay ocho cursos Pues en ocho meses Tienes los ocho cursos Y los tendrás siempre Mientras seas miembro del canal Además tienes Vídeos exclusivos para miembros Con nuestra selección de proyectos Por diez Por veinticinco Por cincuenta Por cien Y por doscientos Y Cada Ocho meses Que seas miembro del canal Tienes derecho a una tutoría De treinta Cuarenta minutos Con nosotros Totalmente Gratis Y cuando tú quieras Cursos Vídeos exclusivos Esta es Nuestra promoción Para miembros del canal Únete A este canal Y disfruta de ellas